Hay una conga que viene del monte, hay una conga que viene del mar Y cuando yo llamo a esa conga, esa conga viene a laborar Al Santísimo, Al Santísimo, Madre mía de la caridad Ayúdanos, amparanos en el nombre de Dios, ay Dios Con la bendición de todos los conamnistas estamos listos ya para nuestras misas de investigación del día de hoy Aquí, en esta gran ciudad, la ciudad blanca, Mérida, Yucatán, México Que la bendición de los domares nos alcance a todos por igual Al igual que para ustedes, mucha, mucha salud Luz y progreso para el cuadro espiritual de cada uno de ustedes que ven esta página Y sobre todo, mucha prosperidad Si al Santísimo, si al Santísimo, Madre mía de la caridad Ayúdanos, amparanos en el nombre de Dios Ayúdanos, amparanos en el nombre de Dios